La Vida La Vida Estaba frente al hombre, que es mi amigo, mi hermano, quien mucho le debo, lo que tengo y lo que soy. Había en su rostro huellas de antiguos sufrimientos, sonrisas casi muertas que dejó la ingratiditud. No mata tanto el tiempo, como lo hace el olvido, la indiferencia nuestra, acabó su juventud. Había en su rostro huellas de antiguos sufrimientos, sonrisas casi muertas que dejó la ingratiditud. No mata tanto el tiempo, como lo hace el olvido, la indiferencia nuestra, acabó su juventud. Maestro, como no voy a recordarte, si tú me enseñaste a creer en Dios, a defender a mi patria, a respetar a mis padres. A decir la verdad sobre todas las cosas, y aunque la miseria me azote, jamás pincarme de rodillas, porque la dignidad de un hombre no tiene presa. Maestro, por todo eso, hoy quiero agradecerte, y pedirte perdón, pedirte perdón, por los que hoy se olvidan. Maestro que en el aula, sembraste mil riquezas, te admiro porque llevas tu pobreza como honor. Sus ojos en el aula, por sabe Dios que feo, que elección tan buena, me dio algo pesado. Para mí, no hay riquezas, más grandes que el cariño, que encuentro en mi camino. Soy un viejo feliz, ni hay más grande alegría, que el saber que mis niños, hoy triunfan en la vida, que más puedo pedir. ¿Quién tiene más fortuna? Díganme qué fortuna, vale más que la dicha, que el poder morir de bien. Vencido por el tiempo, vencido por el tiempo, vencido por el tiempo, vencido por el tiempo, bebe siempre orgulloso de haber sido lo que mi amar. ¿Quién tiene más fortuna? Díganme qué fortuna, vale más que la dicha, que el poder morir de bien. Vencido por el tiempo, tan solo por el tiempo De pie siempre orgulloso de haber sido lo que lo vi Maestro Maestro Maestro